Música ¿Quién iba a imaginar que con esa carita angelical podías esconder doble personalidad? Cuando miraste que por él te sentías atraída debiste ser sincera y alejarte de mi vida ¿Cómo puedo creer que otra relación mantenías a escondidas? Detrás de esa carita angelical ¿Quién iba a pensar que un día me podías engañar? Le entregaste todo tu amor, no fuiste capaz de pensar un minuto en los dos ¿Por qué me engañaste mi amor? Me da esta soberbia pensar que fuiste a ensuciar nuestro amor No cuentes conmigo pa' una doble relación Basta de mentiras todo se acabó Busca otra salida, manchaste este amor Ya no hay en ti confianza para que esta unión Edgar Zambrano canta con el alma Música Quédate con él y busca su calor Tal vez él te sea infiel Vete acostumbrando a perder O a llevar una relación compartida Si con él viste que estabas complacida No entiendo por qué vienes arrepentida No entiendo por qué vienes arrepentida Te dolió el que no eras la única en su vida Con esa carita angelical ¿Cómo me pudiste engañar? Nunca imaginé que fingías No tiene sentido esta unión Si ya no hay amor Si ya no hay amor Busca su calor Mientras tanto yo a esto le busco salida Por último agradezco todo tu cariño Y perdono que un día jugaste conmigo Me inspiras desprecio Me inspiras desprecio Ahora sigue el olvido Por último agradezco todo tu cariño 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 Por último agradezco todo tu cariño